Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No es el día libre, no es el día de descanso, ¿verdad? Es que lo va a hacer descansar, sino que es el Señor. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para, hermano, ¿cómo podemos encontrar el descanso en nuestras almas? Siendo como el Señor, ¿cómo dice? Manso y humilde de corazón. Y el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Agradecemos, Señor, el privilegio de poder estar en este lugar, Señor. Mientras otros en esta hora están, tal vez, haciendo cosas buenas, como están trabajando, están esforzándose, porque sus horarios de trabajo así son, Señor. Pero hay otro, Señor, que está en un hospital, posiblemente, en una cárcel, deseando poder estar en un lugar como este, congregándose, aprendiendo de tu palabra, adorándote, sirviendo. Nosotros tenemos el privilegio, Señor, que tú nos has dado de estar aquí esta noche. Y estamos aquí no porque hayamos querido nosotros, es porque tú nos trajiste, porque tú nos quieres hablar al corazón en este día, porque tú nos quieres decir, déjate ayudar. Esta noche, Señor, queremos poner sobre, en tus manos, Señor, nuestras cargas, esas cargas que hemos traído, no de esta semana, por tiempo atrás. Háblanos al corazón, oh Dios. Espíritu Santo, ayuda a que nuestro corazón esté receptivo y sobre todo que podamos tomar esa determinación de confiar más en ti. Porque a veces decimos, traigo mis cargas, pero las traemos y las volvemos a llevar, Señor. Esta noche no queremos que sea así. Las traemos delante de ti y las vamos a dejar aquí. Porque cuando salgamos por esa puerta, queremos salir seguro de que usted nos está ayudando con ellas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Déjate ayudar. Hermano, mire, no puede haber algo tan difícil como una persona que no se deja ayudar. Viene usted y le dice, mire, le voy a ayudar. No, no, yo puedo. Yo puedo. Permite. No, 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 gracias. Estoy bien. Qué difícil es tratar con personas que no se dejan ayudar. Hay personas que dicen, bueno, yo al final del día puedo hacer varias cosas. Y sí, pero si usted tuviera quien le ayude, creo que podría mejorar su trabajo, su productividad. Tal vez usted conoce personas que están llenas de problemas. ¿Cuántos tienen problemas acá? Yo tengo un montón, hermano. Si usted solo tiene uno, siéntase dichoso. Porque uno no es ninguno. Pero creo que la mayoría, tenemos varios. Conocemos personas que están llenas de problemas, de situaciones agobiantes, situaciones que lo llevan al borde del colapso. Pero aún así, estas personas que están con este tipo de situaciones se sienten victoriosos, se mantienen de pie, se mantienen con una sonrisa en sus labios, tienen un corazón lleno de gozo. Vamos a la iglesia y servimos y todo el tiempo andamos con esa disponibilidad. Pero también hay personas que no tienen todos los problemas que usted y yo tenemos, ni mucho menos situaciones difíciles, pero apenas pueden levantarse, apenas pueden sonreír. En sus corazones no hay gozo y aunque tengan todas las cosas materiales que les pudieran hacer felices, no lo son. Posiblemente usted conozca más de alguna persona que tiene todo lo material, pero no es feliz. Que tiene un montón de, tiene dinero, tiene casa, tiene carro, tiene todo, pero no es feliz. Y déjeme decirle lo peor de todo, que algunos son creyentes, algunos son cristianos. Pero entonces, ¿cómo estas personas han llegado a esa etapa? Es porque no saben manejar sus cargas, no se dejan ayudar. Piensan que el ser autosostenible, eso le da a ellos la ventaja de poder manejar bien sus cargas y eso no es cierto. ¿Cómo manejamos nuestras cargas? ¿Cómo lo hacemos de forma correcta o de forma bíblica? Porque usted puede ir donde un psicólogo y el psicólogo, a ver, cuénteme, ¿cuál es su problema? Es que mire y fíjese y con usted comienza. Yo siempre he creído que la psicología no te ayuda. No es mentira. Si usted va a un psicólogo, déjeme decirle, está perdiendo su tiempo. Ay, es que hubiera el psicólogo. Lea la Biblia. Dice el libro de los Salmos, la ley de Jehová es la única que transforma el alma. Gloria a Dios. Entonces, comencemos por ahí. Comencemos por ahí. Entonces, ¿cómo manejamos las cargas? ¿Cómo lo hacemos de manera correcta o de qué forma la Biblia lo establece? O solamente nos vamos a quejar y vamos a huir. Quiero que sepa esta noche que Dios siempre le ha puesto límites a cada una de nuestras dificultades. ¿Usted se acuerda de aquel famoso dicho que dice no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista? Se lo voy a decir en una forma un poco más teológica. Hermanos, Dios le ha puesto límite a tu problema. Tiene fecha de expiración. No va a ser así todo el tiempo. un día vamos a salir. Un día. Alguien me dijo pastores que mire que esta enfermedad que tengo a mí me está acabando. Bueno hermano, no se preocupe si Dios no la sana en esta vida ahí en la eternidad va a ser sana por siempre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque así es. Dios cumple su palabra. Entonces Dios pone límites a nuestras cargas. Él conoce la capacidad que tenemos para poder llevarlas. Yo conozco personas que son muy valientes. Muy valientes. Digo, wow, me gana. No sé cómo le dije pero hay personas que son dignas de admirar porque ahí están y batallan y aquí y ahí están. Si usted piensa que las cargas que lleva son demasiadas pesadas que no las va a poder superar está equivocado. Dios le ha dado a usted la capacidad de poder llevarlas. Usted dice ay, usted no sabe por lo que estoy pasando usted no sabe tampoco por lo que estoy pasando. Posiblemente lo suyo usted lo sienta difícil le presta un ratito a los míos. A ver, cambiemos. A ver, sí. Te puedo garantizar que cinco minutos tengan sus cargas denme las millas están más fáciles. Pero Dios sabe cómo Él nos va a depositar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál es la carga más grande que puede estar llevando? Algunos dicen que la carga más difícil que una persona puede llevar es la pérdida de un ser querido. Que alguien falleció, que allá tal vez un papá, una mamá, un hermano, un hijo. Es duro esa situación. Yo siempre he creído que la ley que Dios escribió es que los hijos tienen que enterrar a los padres. Amén. Eso sí, es la ley. como decía, como nos enseñaban en estudios naturales, ¿se acuerdan cuando usted estaba en la escuela? Estudios naturales, nacer, crecer, reproducirse y ahí te guacho. Es la ley, pero es los hijos enterrándolos, pero que un papá enterra a un hijo es duro, es duro, yo lo he visto, ¿verdad? Pero hay algo más difícil que eso, fíjese, es poder vivir con culpa, llevar una culpa todos los días y decir, es que yo hice esto, o oiga esto. Muchas veces nos culpamos del pasado, nos culpamos de que no pudimos manejar alguna situación, a veces nos sentimos culpables de algo que no hicimos y esto pasa muchas veces en violencia doméstica, la mujer se siente que ella es la culpable y que es culpa de ella. Pero déjenme decirle que eso no tiene que ser así. ¿Cómo podemos entonces librarnos de todo este tipo de cargas? ¿Cómo podemos llevarlas? ¿Cómo podemos hacerlo de forma bíblica? Bueno, lo primero que vamos a aprender esta mañana es a definir qué es una carga. Vean, vamos al versículo ahí 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y ¿qué dice? Cargado y yo os haré descansar. ¿Qué es una carga, hermano? Es algo que pesa. Es algo que pesa. Es un abatimiento del corazón, un abatimiento de espíritu, un abatimiento del alma. Usted recuerda la escena de Jesús en Getsemaní, dice que él estaba abatido por lo que iba a pasar. Bueno, ¿quién no? Usted sabe que mañana le van a poner, lo van a ejecutar hasta usted. yo creo que usted moriría del susto, no de lo demás. En la revolución francesa, la reina María Antonieta dicen que su pelo se puso blanco una noche antes de que pasara por la guillotina de la misma situación que estaba pasando. Son un abatimiento, algo que nos aflige emocionalmente, algo que nos aflige mentalmente, algo que nos aflige espiritualmente. esa es una carga. Esta semana llegó una troca cargada como unos 15, no son galones, son cubetas de pintura y nos dijo, bueno, las vamos a descargar, las vamos a subir al segundo pis y hermano, pesan esas cosas, pero pesa más aquellas cargas emocionales. Pesan más. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de cómo llegaron ahí. No sabemos que nos sentimos enfermos, pero en realidad estamos siendo enfermos por una carga. Muchas veces tenemos cargas por dos razones. Una de ellas, porque Dios nos haya puesto una misión. Y la segunda, porque nosotros mismos nos metemos en problemas. y hay que saber diferenciar. Si usted tiene una Biblia, busque por favor Jeremías capítulo 1 versículos 17 y 19. Si usted ha leído el libro de Jeremías, usted ya se dio cuenta que este profeta le fue muy mal en su ministerio. Fíjate que a veces nosotros los pastores nos quejamos de que nos va mal en el ministerio y que mire allá, pero ¿sabe qué? A este hombre fue el profeta que peor le ha ido. Oiga esto, hice una lista. Primeramente, él no quería sufrir por el ministerio. Lo encarcelaron, lo metieron a un pozo con el lodo hasta el cuello, lo tuvieron en una celda bajo el sol con pan y agua. Hermano, lo torturó, estuvo preso por hacer la misión que Dios le había dado. Entonces, él llevaba esa carga. Mira lo que dice tú, pues, ciñe tus lomos. ¿Qué significa eso ciñe tus lomos? Preparate. Apretes el cincho. Amárrese los zapatos. Ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. ¿Qué es lo que iba a decir? Todo lo que le dijera. Y a veces el Señor nos dice, mira, predica esto. Ay, Señor, pero si digo, eso me van a pedir a los hermanos. Él les le dijeron, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante. Él está diciendo, haz tu trabajo porque si no lo hace, entonces, yo voy a arreglar contigo. Versículo 18. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pero me encanta la bendición que viene ahí en el versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dígale que está la par suya. No te vencerán porque Dios está contigo para librarte. Dígaselo. No sé, hermano, dígale una palabra de bendición a su hermano. Dios, no te van a poder vencer porque Dios va a estar ahí para librarte. Hermano, cuántos problemas hemos pasado en estos últimos meses y Dios haya estado para librarnos. gloria a Dios. Ahí ha estado Él. ¿Por qué? Porque la carga que Él nos ha puesto, Él nos está ayudando a llevarla. Tenía que hacer la voluntad de Dios, de lo contrario, dice me voy a arreglar contigo. Cuando la carga viene de Dios, siempre Él va a estar contigo para ayudarte. Cuando Dios te llama a servir, Dios va a estar ahí contigo, hermano. Él te va a proveer lo necesario, hermano. ¿Y de qué más le puedo hablar? No le puedo hablar del pastoreo, le voy a hablar de mí. Allá vamos a Bakerfield. Allá íbamos por Gorman con mi hijo David y el carro se quedó. ¿Y de qué vamos a hacer? Ya eran las 10 de la mañana, el culto de las 11. Hablé a la hermana, mi hermana, voy a llegar y no llega tiempo, y andaba buscando un pedazo de cerro para subirme y hacer la transmisión. De aquí lo vamos a hacer, le dije. Una semana y media después, ahí anda el animalito caminando. Hermano, si Dios te mandó, Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Hermano, y aquellas puertas que se cierren, Dios las va a abrir para bendición. Pero, gloria a Dios, oiga bien, tienes que hacer su voluntad. Entonces, ese tipo de cargas, Dios las respalda. Dios las respalda. pero también tenemos las cargas que nos producen culpa. Las cargas que son producto de nuestros propios pecados, de nuestras propias malas decisiones, en las cuales la culpa nos está oprimiendo dentro de nosotros. Salmos capítulo 38 versículo 4. Se lo voy a leer aquí rápidamente. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Si una persona vive con culpa, eso afecta su pensamiento. Eso afecta, lo afecta físicamente, eso le afecta emocionalmente, eso le afecta espiritualmente. Hermano, cuando algo hacemos mal, ahí andamos todo el tiempo. Híjole, no tuve que haber dicho eso, no tuve que haber dicho eso. Hermano, usted no se siente mal cuando come algo que no tiene que comer. fíjese que a mí me encanta el chile. Ay, hermano, a mí, bueno, la sopa de pollo del martes, si usted no vino, pues se la perdió, gracias a los que no vinieron, oiga, hasta me, doble plato, amén. así es que, hermano, ahí está echando chile. Pero yo sabía cuáles eran las consecuencias. Allá por las tres de la madrugada tenía concierto en el estómago, el chile. Es que la hermana Rosita no le puso ajo, cómo no, si le puso, pero era el chile. Y ahí está la culpa, ¿verdad? Ahí está la carga. No podemos vivir con culpa, no podemos vivir con una carga que nos afecte. Toda carga producida por el pecado nos va a afectar en todas las áreas. Usted puede andar sonriendo, puede vestir bien, puede ir a los mejores restaurantes, pero si usted tiene culpa dentro o tiene una carga en su corazón, no va a poder disfrutar. Mejor confrontela, usted solo, siéntese, usted no tiene que andarle contando a medio mundo, usted vea allá con el Señor y diga Señor, heme aquí. Soy pecador, perdóname, yo sé que ha sido difícil para mí, le puedo garantizar que el día que usted se siente y se sincere con el Señor, usted va a dormir bien esa noche, hasta hambre le va a dar, pero ya son las tres de la mañana, pero ni modo, no sé si a usted le pasa eso a mí sí, y déjeme decirle que llevar una carga es algo progresivo porque dice ahí, permítame, porque dice ahí, mis iniquidades se han agravado sobre mí, es algo progresivo, algo que le está creciendo por dentro, algo que usted va a ver, es como una olla de presión, pero cuando usted viene delante del Señor y dice Señor ayúdame con esta carga, yo no puedo, yo no puedo con esto, no puedo, entonces se comienza a liberar la presión, la culpa es destructiva, pero Dios quiere que usted y yo vivamos sin culpa, las cargas siempre van a afectar nuestra vida, no importa si es una, algo sencillo, algo complicado, siempre, entonces la pregunta del millón es, cómo podemos vivir o manejar las cargas, sigamos ahí en lo que estábamos leyendo, versículo, estamos en el versículo 28, verdad, cómo manejar las cargas, y ese es el punto de esta noche, que usted y yo salgamos por esa puerta y digamos Señor, yo traía esta noche una carga, pero yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada, yo ya topé, yo ya trabajé y acá y allá y el dinero no me abundó, no me alcanzó, no puedo, ya se acabó, qué voy a hacer, ahí solo tú, cómo lo vamos a manejar, dice el versículo 28, venir, a quién dice, a mí, hermano, lo primero que tenemos que hacer es venir a Jesucristo, venir a Él, hermano, mire, cuando usted tiene un problema, jóvenes, cuando usted tiene un problema, ¿con quién va? es que si le digo a mi mamá, mi mamá se va a enojar, es que si le digo a mi papá, en los esposos, es que si le digo a mi esposa, es que ya conozco a ese hombre, o al revés, ¿verdad? ya conozco, es que se va a enojar la mujer, pero es más fácil hablar honestamente, yo sé que en el momentito se acuerda de las ligosas, ¿se acuerda? le ponía un poquito de sal y comenzaba a retorcerse, en el momentito así va a pasar, nos vamos a retorcer de dolor o de vergüenza, pero es mejor, y cuando usted viene delante del Señor, es mucho mejor todavía, discútalo con el Señor, expréselo, no se quede con eso, diga al Señor, mire este día que es viernes de milagro y el martes de torre de oración, venga y dígale Señora, aquí estoy, tengo esta carga, tengo esta necesidad, tengo este problema, mire, yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero que me regales, que me dejes el jackpot del Powerball, porque ya sé, pues, mal administrador financiero, creen que me va a dar, ¿cuánto está en mano alta? No se hagan, yo jugaba lotería de atiquisaya, hermano, pero sí, dame trabajo, del que me gusta, donde me pagan sin hacer nada, amén, como no, solo una persona conozco así, pero no sé quién es, pues sí, entonces, dame trabajo, poneme buenos patrones, que me paguen bien, y ahí voy saliendo, pero hábrelo con el Señor, hombre, venga a Él y dígale Señor, necesito esto, venimos a Dios y le decimos Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes cuál es mi problema, pero a veces nos hace falta esperar la respuesta del Señor, solo ya lo venimos a decir, pero no esperamos la respuesta que es lo que Él quiere de nosotros, entonces, ¿cómo vamos a manejar las cargas? Número uno, viniendo a Él, número dos, siguiendo instrucciones, el versículo 29, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, siga instrucciones, siga instrucciones, ¿sabe usted por qué a veces no hacemos bien las cosas? ¿por qué no seguimos las instrucciones? ¿alguna vez usted se ha perdido con el GPS? conozco algunos que se perden con el GPS, el GPS aquí, 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 no, aquí recto, yo trabajo de DoorDash, he trabajado de Uber y otro tipo de aplicaciones, es que ya me hace el camino, dice, una gran perdida que a veces me voy a pegar por no seguir instrucciones, por no seguir instrucciones, Dios llevará nuestras cargas si nosotros seguimos sus instrucciones, él jamás ha dejado de cumplir sus promesas y si él dice venid a mí todo lo que está trabajado y cargado y yo los haré descansar es porque él nos hará descansar pero tenemos que seguir las instrucciones que nos da, primero venimos a él pero aparte de eso hay instrucciones para que podamos descansar de esas pesadas cargas y habiendo venido a él hay dos instrucciones que debemos de seguir si usted quiere que Dios lleve sus cargas si usted quiere descansar en el Señor comienza a seguir instrucciones y la primera de ellas dice llevad mi yugo sobre vosotros llevad mi yugo sobre vosotros usted sabe para qué son los yugos si sabe que es un yugo verdad tal vez la nueva generación que está ahí en Audi hermano el yugo es ese pedazo de madera que le ponen a los bueyes verdad para que jalen lo que sea el arado la carreta lo que sea y no van a poner un buey con un caballo van a poner como dos bueyes entonces el yugo sirve para emparejar la carga y para poder arrastrar lo que tengan que jalar pero en este caso el yugo es señal de sumisión el buey tiene que bajar la cabeza vaya la baja es señal de sumisión sabía usted que el profeta Jeremías también se puso un yugo se puso un yugo para decirles al pueblo de Israel ¿saben qué? sométanse a los babilónicos y le decían que era un gran traidor porque incitaba al pueblo que se rindieran a los babilónicos no hombre mire sé que va a ser un yugo o sea una carga pero va a ser más fácil no sé usted pero yo yo me creí con mi abuelo mi abuelo fue militar en el año 1927 allá por el 30 cuando el general Maximiliano Martínez Hernández ¿verdad? ahí está ahí está ahí está hermana gracias mi abuelo creció con una disciplina militar cuando se lo llevaban si me entiende la palabra atortolados así venchuchados si me entiende amarrados pero mi abuelo no fue amarrado él fue voluntario antes de cumplir 18 años por eso a él no lo amarraron y le gustó la carrera militar tenía disciplina si usted ve que yo me siento a comer y como en 5 minutos perdóneme pero así me enseñó mi abuelo pero también él me enseñó que cuando él estaba enojado y yo sabía que tenía un cincho de ese tamaño y así de grande de cuero de res si yo me lincaba ya no me pegaba fíjese si yo me lincaba ya no me pegaba no ya no me pegaba pero si me si me le corría era peor todavía esa podría ser una ilustración para llevar el yugo arrodíllese delante del Señor hombre humillese esta semana me dijeron baje dos gradas no las baje dos nada más delante del Señor si me entiende por eso dice llevad mi yugo muchas veces tendemos a no hacer caso a lo que Dios nos dice él nos dice llevad mi yugo sobre vosotros él dice mi yugo es fácil pero a veces no ponemos atención a ese llamado ay pues señor es que mira ay es que ir a ganar almas hermano con los hermanos allá es que y comenzamos fíjense fíjense que yo siempre he pensado que el evangelismo es algo muy importante dentro de la congregación porque si alguien no hubiera hecho evangelismo usted y yo no fuéramos cristianos fíjense usted y yo fuéramos al infierno en este día pero a alguien el Señor le hizo caso al Señor y le habló a usted del evangelio estaba llevando el yugo del evangelismo y mírenos ahora si usted se muere ¿dónde iría hoy? al cielo ay yo no sepa reciba a Cristo otra vez entonces pero a veces no queremos llevar ese yugo generalmente el yugo produce ampollas pero ¿sabe qué? al final del día usted se está humillando delante del Señor y esto me lleva al segundo punto decíamos ¿cómo vamos nosotros a manejar las cargas? decíamos viniendo a Él y siguiendo instrucciones para llevar instrucciones seguir instrucciones significa llevar el yugo y segunda cosa entregar nuestra voluntad el Señor nos pregunta esta noche ¿quieres que lleve tu carga? y es la pregunta que nos está haciendo y usted y yo vamos así Señor queremos que nos ayude con esta carga entonces Él le va a pedir a usted y a mí que entreguemos nuestra voluntad a Él que entreguemos a Él hijo usted papá mamá te ayudo no yo puedo y el niño yo no sé que llevan hijos y potes a la escuela fíjese hermano pesa más que un maletín de militar hermano y ahí van los hipotes todos pandos porque pesan esas benditas mochilas es que llevamos todas hermano si para eso existen ya los libros electrónicos sí ahora ya le dan computadoras en escuela ahí van te ayudo no yo puedo no está entregando su voluntad y así somos algunos creyentes ahí andamos por la calle de la amargura con un montón de cargas en el corazón y el Señor dice mira si tan solo si tan solo te sentaras un momento y hablaras conmigo y vinieras a mí yo puedo arreglar ese problema gloria a Dios si tan solo un poquito pero no nos creemos autosuficientes nos creemos autosuficientes sometámonos al yugo si nosotros lo hacemos dice que Él nos hará descansar dice Él nos quita todo peso Él nos quita todo eso y quiero decirle que Jesucristo no es un milagrero Él hace milagros porque Él es el Rey de Reyes Señor y Señores Él hace milagros pero también usted no trate de verlo así como cuando usted no sé no sé si usted yo le cuento lo que ha pasado en mi vida cuando yo me enfermaba mi abuelita me llevaba donde una señora allá en Quesaltepeque donde la hermana fulana no sé si me entiende el término bueno espiritista ok déjame llevar Jesucristo no es así Jesucristo ya tiene escrito en su libro que es lo que tiene para usted y dice mira aquí están tus bendiciones pero solamente quiero que rindas tu voluntad aquí está donde te voy a quitar la carga pero rinde tu voluntad en la iglesia moderna muchos queremos los beneficios del evangelio yo a veces le llamo a algunas profesiones de fe profesiones de fe intelectuales y usted le pregunta mira usted quiere el infierno no va pues venga y reciben a Cristo y lo hacen acá en la mente pero nunca lo hacen en su corazón no rinden su voluntad señor y quieren gozar de los beneficios del evangelio quieren gozar de los beneficios de la vida eterna pero no rinden su voluntad señor él nos quitará la carga él nos aliviará esa carga así como estuvo con Jeremías va a estar con nosotros también hermano solamente tenemos que rendir nuestra voluntad a él mire Jeremías quería usted sabía que Jeremías quería casarse igual que muchos aquí amén no va sigan aguantando frío pues sí hermano ya viene el invierno espérense oiga Jeremías se quería casar hermano Jeremías era un joven quería casarse tener hijos y el señor le dijo no te cases le dijo ay yo estoy oyendo mal ¿verdad? me está diciendo que no no te cases pero señor no, no quiero que te cases por lo que viene por delante y que no sé si usted ha visto la película de Jeremías mira que bonita está y ahí está sale una muchacha y al final dice no, no me puedo casar con ella él rinde su voluntad a veces el señor dice ¿sabes qué? no hagas eso pero estoy en el mejor tiempo de mi vida haciendo negocio no, ese negocio no te conviene de repente venimos con la carga de que perdimos el negocio de que nos metimos en finanzas que perdimos las finanzas que perdimos amistades que perdimos a que señor estoy solo no, no está solo yo estoy ahí pero solamente rinde tu voluntad y yo lo voy a arreglar entonces si hace una lista de todas sus cargas esta noche dice señor estas son mis cargas que le puedo garantizar que ya en una página tengo esto después no va a poder dormir pensando en ella ¿verdad? pero el punto es que usted le traiga eso al señor mira señor estas son mis cargas ¿cómo las vamos a resolver? ¿cómo usted me va a ayudar? y lo primero que Dios le va a dar a usted es paz en su corazón hermano y la paz del señor que sobrepasa todo entendimiento cuando usted está hasta el cuello de deudas cuando usted está hasta el cuello de una enfermedad y usted dice yo estoy en paz con el señor la gente no entiende y no te quite el sueño ese problema no y el hambre peor entonces decíamos sigue instrucciones y que instrucciones es de seguir llevar el yugo entregar su voluntad número tres aprenda de Dios dice ahí el versículo veintinueve llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí ¿de quién vamos a aprender iglesia? del señor ¿de quién está aprendiendo usted esta noche? espero que sea no de mí porque yo no yo no soy Dios yo solamente estoy exponiendo la palabra de quien tenemos que aprender es de Cristo ¿y qué es lo que tenemos que aprender de él? que es manso y humilde aprenda de su amor aprenda de su humildad y sabe una cosa muy importante que nunca se le olvide aprenda de que él ya nos perdonó de una vez y para siempre gloria a Dios que no se le olvide eso porque a veces cuando se nos olvida eso andamos cargando cosas que Dios ya perdonó pero ¿cómo se nos olvidó? ahí las traemos en el corazón usted sabe que dice primera de Juan 1.9 búsquelo por favor subrayelo y póngale ahí el botiquín de primeros auxilios del creyente cuando usted se hace una cortada usted debe de tener un botiquín donde tiene todo lo de primeros auxilios tiene gasas tiene antibióticos todo eso se llama botiquín de primeros auxilios es lo primero que usted saca tiene un botecito de alcohol y no para curar sino que para echárselo y después se cura ¿qué dice primera de Juan 1.9? ¿cómo dice? si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad no se le olvide ese versículo no se le olvide aprenda de que él ya nos perdonó pero nosotros tenemos que venir delante de sí señor aquí falle como cuando usted hijo le falló a sus padres y dice mamá papá no pasé ahí me llegan los reportes de mi hijo toda la semana ahorita está en ¿cómo se dice cuando salen de la cárcel? está en parol ¿verdad? conmigo porque llegó un reporte de que no se conectó a una clase que en Zoom está haciendo escuela en casa se llama Araganes yo no sé hasta porque hasta la cama le llevan la clase pero bueno no lo puse yo y lo sentenciamos si esta semana me mandan otro correo igualito la otra semana vas de regreso a la high school mire a las 6 de la mañana se levantó este viernes para su para su clase a las 10 de la mañana ahí está ¿quiere que desayunemos juntos? me dijo no ya me voy pero es de hablar ¿verdad? ok usted haga lo suyo yo tengo que hacerlo igual con el Señor cuando aprendemos de Él tenemos que aprender de su humildad de su mansedumbre de su amor de su poder para transformarnos de forma radical de que si Él no permite que pase algo es por nuestro hermano todas esas cosas tenemos que ir aprendiendo o recordarlas y un último porque el tiempo va volando confiar en Él dice ahí el versículo que estamos el versículo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga si Él dice que el yugo de Él es fácil y ligero es porque si es porque si es ay no que difícil es ser evangélico fíjese que no porque cuando usted ha nacido de nuevo cuando usted es un hijo de Dios las cosas no van a ser fáciles pero tampoco van a ser así tan tremendas si lo único que necesitamos es caminar recto es caminar yo tengo un compañero Carlos se llama estoy contento con ellos porque me tratan muy bien en el trabajo son muy buenos compañeros hacemos un buen equipo Él no es creyente le digo mira y y que vas a hacer ahora voy a ir a la iglesia ajá soy cristiano y Él me oiga lo que dice una persona no creyente con las cosas de Dios no se juega me dice un no creyente me lo está diciendo es algo que usted deberíamos de aprender a confiar más en el Señor Él quiere que vengamos desea que vengamos a Él se deleita en que nos acerquemos a Él Él anhela que usted y yo confiemos más en Él le voy a dar un ejemplo de confianza usted se levanta en la mañana y se va a trabajar abre su carro se sienta mete la llave y lo enciende ¿verdad? ¿sí o no? ¿cómo sabe usted que va a encender? ¿cómo sabe? ah es que mi carro es de confianza usted le tiene confianza usted se sube acá y sale a manejar y usted va confiado en su vehículo ¿por qué no hacemos lo mismo con el Señor en la mañana nos levantamos nos conectamos con el Señor y le ponemos nuestra vida y confiamos en Él día a día porque así es entonces si usted quiere que el Señor maneje sus cargas se las haga más ligera confíe en Él hombre confíe en Él ay que cara está la gasolina ya bajó le cuento subió 30 centavos y bajó 4 amén sí pero ¿sabe qué? confiamos que por lo menos vamos a tener para la gasolina e ir a trabajar ¿por qué? porque el Señor nos va a proveer confiamos que ahorita que salgamos de acá vamos a ir ahí a la cafetería porque el Señor ya nos proveyó y si no el Señor le va a decir a la hermana a la par invitarlo no sea hasta caño amén algunos van a entregar sus cargas este día algunos van a decir Señor aquí están mis cargas pero otros van a salir nuevamente con esas cargas porque dejaron de confiar en el Señor todavía no le tienen esa confianza si Él dice que sus cargas pueden ser más fácil ¿por qué luchar con cosas que no debemos? lo único que se ha repetido es lo que dijo Cristo venid a mí todos los que estáis ¿cómo? cargados y trabajados y yo los haré descansar si usted cree en eso esta noche deposite sus cargas en el Señor y oiga bien y no le voy a garantizar yo sino que la palabra se lo va a garantizar de que usted va a encontrar descanso en su alma el que tengo oídos para oír que oiga denle fuerte aplauso a nuestro Señor gloria a Dios Padre te damos gracias esta hora por tu palabra gracias Señor porque esta noche esta noche que es viernes de milagros Señor queremos un milagro queremos Señor traer delante de ti nuestras cargas nuestras necesidades Señor ese problema por el que estamos atravesando esa situación financiera Señor esa situación laboral Señor ese problema familiar Señor ese problema Señor no es con nadie más sino que es en nuestro interior en nuestro corazón Señor luchando contra nosotros mismos contra nuestros impulsos nuestras emociones Señor Padre no podemos no podemos seguir con una carga así esta noche mi Dios esta noche queremos venir a ti porque estamos cargados y trabajados con el compromiso Señor de llevar el yugo también de humillarnos ante ti de rendir nuestra voluntad ante ti oh Dios con el compromiso Señor de aprender de ti aprender Señor de tu amor de tu humildad mi Dios de tu mansedumbre Señor tu palabra dice que al humilde tú lo atiendes pero al soberbio lo miras de lejos Señor esta noche no queremos irnos así como entramos no queremos irnos con la misma carga que trajimos esta noche queremos irnos de este lugar oh Dios pensando creyendo confiando en ti mi Dios de que tú estás tomando cartas en el asunto Señor no tenemos a quien más ir no tenemos a quien más acudir en este momento de necesidad y sabemos que tú vas a abrir esa puerta sabemos que tú vas a poner los recursos necesarios oh Dios Señor gracias gracias porque esta noche nuestro corazón está lleno de gozo de tu presencia gracias Señor porque al final del día vamos a ir a casa y vamos a descansar confiando en ti mi Dios gracias por esa paz que tú nos das en este día gracias Señor en tu nombre precioso hemos orado esta noche amén y amén gloria a Dios denle un fuertísimo aplauso a nuestro Señor con nosotros nuestro hermano Israel gloria al Señor que hermoso es nuestro Dios gracias Pastor hermosa palabra que nos ha dado esta noche a nuestro Padre que está ahí en los cielos amados hermanos ofréndele palmas a nuestro Rey de veras que preciosa predicación que nos llena de esperanza y de fortaleza para seguir luchando nuestra vida de fe vamos a dar unos pequeños anuncios amados hermanos vamos a tener aquí unos anuncios que nos dejó nuestro querido Pastor sean bienvenidos hermanos no sé si hay hermanos o amigos que nos visiten por primera vez porque la vez pasada vino uno y dice no le dimos la bienvenida no sé si hay invitados esta noche y también si no pues le damos un fuerte aplauso los que están ahí conectados en las redes sociales que quizá hay muchos ofréndele palmas a él gracias por estar sintonizando su culto de este día viernes de milagro mire hermanos ahora tenemos pan y chocolate es un precioso ministerio amados hermanos donde hay que ir a las calles esta noche a la oscuridad pero ahí Dios está con nosotros incorpóres hermanos hermanos ahí los hermanos van a estar preparando el cafecito si usted quiere incorporarse hágalo hermano es de mucha bendición amén también este mañana mañana sábado a las 5 y 30 hay jóvenes en victoria amén traiga a sus hijos amados si tiene algún algún pariente algún sobrino tráigalo hermano tráigalo es de mucha bendición con los jóvenes hay muchos muchos jóvenes fíjense que lo que me gusta es de que casi todos los jóvenes están en los ministerios y más que todo en media que bonito denle aplausos a esos jóvenes amados son muy preciosos y también mire no se vaya a perder las actividades de nuestra iglesia la iglesia pues este bueno para el día las actividades de este fin de semana mire el día domingo hay una actividad muy bonita oración e intersección que es online es a las 8 o a las 8 de la mañana con nuestra hermana Brenda 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 Molse así es que también ahí si se levanta temprano amado hermano conéctese con su iglesia que hay palabra hay mucha palabra amado hermano así que si usted no puede venir el día domingo pues a las 2 de la tarde ni a las 5 pues en la mañana conéctese amado conéctese va a ser de mucha bendición y también tenemos previas actividades de nuestra iglesia el domingo 29 vamos a tener el domingo el domingo blanco que significa eso amado mire es una previa previa para para eso es celebración del día del día del Halloween nosotros somos una iglesia desde mucho mucho antes estamos ahí con el con nuestro pastor reunidos con los líderes y él decía 5 años hemos hecho el domingo blanco no le dijimos tiene más tiene más casi 9 años de hacerlo no domingo blanco en el 2021 pero imagínese ahí va así así que esa actividad siempre se ha estado realizando hermano así es que mire muy bonito la iglesia viene el día domingo de blanco venimos todos anunciando porque no 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 celebramos esa fiesta no celebramos esa fiesta en la palabra es así fea en honor al diablo porque eso es lo que se celebra así es que luego después el día martes 31 mire va a ser bonito número el día martes 31 de octubre hay una fiesta con Jesús ese día se está preparando una logística muy bonita donde se van a repartir dulcitos en esa bolsita de dulces va a ir un nuevo testamento es una gran bendición para aquellos que nos gusta evangelizar porque es el momento preciso de pasar el mensaje a los jóvenes a los niños y también hermanos cuídese cuídese de no de que los niños ya saben que son inocentes y quieren ellos vestirse de algún payasito de algún personaje mira ahora que película más fea verá el exorcista no vaya a aparecer ahí un su sobrino o hijo suyo disfrazado de exorcista todo porque porque hay que escuchar lo bueno amados eso no es eso no no es no es de cristiano es del demonio así es que el martes 31 vamos a estar celebrando una fiesta con Jesús van a haber dramas van a haber alabanza y sobre todo predicación para esas personas que no conocen de Cristo así es que bueno esos son todos los anuncios que nos ha dejado nuestro querido pastor un saludo de pastor hasta donde se encuentra orar siempre por él así es que pónganse en pie hermanos vamos a darle a Dios lo que a él le corresponde este día pues muchos tenemos la bendición porque tenemos trabajo recibimos pues la bendición del Señor de tener un salario oramos por aquellos también que no tienen un empleo verdad hay que orar por ellos así es que no se quede con lo que es de Dios amados hermanos es de mucha bendición no por obligación ni nadie se le impone como una vez escuché que decían que aquí en el tabernáculo nos obligaban si a mí me hubieran obligado yo ya no estuviera acá así les digo si a mí me hubieran obligado yo ya no estuviera acá por allí anduvieron diciendo aquí se obliga aquí no se obliga aquí es voluntario si Dios ya lo bendijo pues también las necesidades en nuestra iglesia hay muchos la luz eléctrica mire que ahora pues decía nuestro querido pastor han aumentado aparte que aumentaron la renta aparte de eso están cobrando una desperfección que se hizo en el aire acondicionado pues mucho dinero pero como dice nuestro querido pastor y sabemos de que usted y yo tenemos un Dios de provisión y un Dios que provee y que nosotros no compramos con dinero compramos sin dinero y sin precios el Señor va a bendecir para poder pagar este lugar y orar amados hermanos para que Dios nos proporcione nuestro propio templo amén así es que dele con gozo y con alegría así es que vamos a orar por nuestras diemos y ofrendas bendito Padre que estás en los cielos te damos gracias Señor por la bendición Jesús que hemos tenido esta noche preciosa predicación donde nos has has dicho Señor que tenemos que ser tenemos que esforzarnos y por todas aquellas cargas Señor que tenemos ahora Señor que queremos darte de lo que ya nos diste bendito Jesús bendícelo a cada servidor a cada dador alegre y aquellos que lo hacen por un lado y también bendíceles su vida Señor gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo te agradecemos en tu bendito nombre amén y amén gloria al Señor vamos a cantar una preciosa alabanza 498 Cristo nombre glorioso hermano este hermano Walter Cristo nombre glorioso precioso salvador bello Señor Señor Emmanuel Dios con nosotros palabra viva mi redentor palabra viva mi redentor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor bueno ahora amados hermanos vamos a venir en esa otra preciosa que Dios ha puesto en nuestro corazón de dar testimonio no se quede con lo que Dios ya hizo en su vida amados no se quede porque mire a veces decimos que suerte tuve no hermanos no es suerte es la protección divina de nuestro Señor Jesucristo si alguien tiene testimonio o hermana Brenda gloria a Dios me activa el el verde hermano por favor hermano lo que Dios ha hecho en su vida Dios le bendiga hermanos gracias bueno para aquellos que no me conocen mi nombre es Brenda Molina o Brenda Molse bueno son dos testimonios de agradecimiento el primero bueno yo vengo navegando con una enfermedad desde el año 2021 y precisamente no sabía que la tenía y lo que yo estuve sufriendo fueron síntomas de o consecuencias de algo que no se hizo notorio en mi vida fue el 11 de septiembre del 2021 estábamos preparando algo para un evento aquí en la iglesia sí recuerdo que estábamos marinando un pollo para un evento de Día de Independencia hace poco sí y llegando a la casa llego muy cansada recuerdo que no había comido nada todo el día porque fue muy pesado en mi trabajo y no me había tomado unos medicamentos que me habían dado y y no comí no me tomé el medicamento porque no había comido y eso hacía que me dolía el estómago y por una otra razón pues nos dijeron que ya era hora de cerrar la iglesia y nos tuvimos que ir y llegando a la casa me desmayé pasé no sé cuánto tiempo pasé tirada y mi esposo fue el que me me reanimó y solo recuerdo que yo sentía que caía caía hacia algo a un vacío y cuando iba hacia hacia el vacío hacia el vacío yo dije señor ya tus propósitos terminaron conmigo ya no te soy útil y y en eso escuché la voz de de mi esposo que me decía Brenda la llevo al hospital por favor reaccione reaccione pero a lo lejos y y gracias a Dios pues Dios se compadeció de mi verdad gloria a Dios porque aquí estoy gloria a Dios y hace gracias gracias y hace yo lo tomé como algo omiso al día siguiente yo sentí un puerto dolor de cabeza y dos años he estado con dolores muy fuertes de cabeza he perdido la visibilidad de mi ojo derecho la mitad pero gracias a Dios espero que sea temporal por un tratamiento amén pero la cosa curiosa que hace un mes me hicieron un MRI para determinar si tengo un tumor en el cerebro y doy gracias a Dios que no fue un tumor en el cerebro el que me encontraron sino que yo había tenido una hemorragia interna y el milagro aquí fue que ese día que yo me desmayé fue el día que yo tuve esa hemorragia porque me preguntaron si me había golpeado si me había desmayado había ocurrido algo que yo había perdido el conocimiento y haciendo memoria me di cuenta de ese día dos años con eso y doy gracias a Dios que no pasó más y que Dios me preservó para sus propósitos dos años estoy acá amén al fin sé que Dios hizo un milagro en mí y doy gracias a Dios por eso amén gloria al Señor amén un aplauso Señor de ver gloria al Señor y el segundo testimonio pasó este miércoles iba a traer a mi hijo a la escuela saliendo de mi casa y creo que ni cinco minutos habían pasado al al querer incorporarme a una intersección hacia la izquierda alguien me dio pues el paso y cuando iba a dar la vuelta usualmente los conductores ¿verdad? ponen la mano para darle gracias al que le da paso y exactamente yo doy el paso y alguien me invistió en sentido contrario venía la persona y pues me golpeó el vehículo tuve mejor suerte que mi carro pero gracias a Dios se activaron las dos bolsas de aire y gracias a Dios pues solamente tuve un rasguño en la mano y un ciertos mayugones ¿verdad? parten del cuerpo pero el susto para mí fue grande el primer impacto pero hasta aquí Dios preservó mi vida y doy gracias gloria a Dios estoy muy preocupado por usted el día del ensayo fue mi esposa cuando me llamó el hermano en esto mi esposa quedó así para decir ¿qué pasó? o yo pero gracias a Dios se salió bien hermano la gloria sea para Dios Señor así que Dios responde y nos cuida aunque nosotros no nos damos cuenta y bueno pues como ya me hicieron también la publicidad los invito a que formen parte también del ministerio de oración intercesión domingos 8 no nos damos cuenta